Las historias de deseos y afectos vividas por personas LGTBI en el continente africano son los puntos en común de los relatos que recoge Los Deseos Afines, publicado por la editorial Dos Bigotes. En el libro que recoge 16 cuentos y dos extractos de novelas contra la LGTBI-fobia hay textos de Mónica Arak de Nyeko, Beatriz Languaca, Kassel Oduiker o Richard De Noy, nombres destacados de las letras africanas contemporáneas de seis países diferentes. Encontramos Los Deseos Afines, el original se llama Queer África, editado por una editorial sudafricana y que un poco representa también esos valores de poder conocer de primera mano, poniendo nombres y apellidos como es la realidad del colectivo LGTBI en países donde es oprimido. Leímos el libro original y nos enamoró y pensamos que por limitaciones económicas o por limitaciones supuestamente de mercado no íbamos a dejar de publicarlo y estamos convencidos y hemos tenido en estos meses esa reacción por parte de los lectores que si a nosotros nos emocionó a ellos también les podía llegar a emocionar y que eran historias que valían la pena ser contadas y en este caso ser publicadas. Paradójicamente un libro sobre África y que en su edición original se titulaba Queer África solo se ha podido publicar en Sudáfrica y ahora en el Estado Español, pero no en otros países del continente donde la LGTBI-fobia está muy presente. Nos comentaba la editorial sudafricana que para ellos había sido todo un reto poder llevar a cabo eso que Sudáfrica es uno de los países, o sea, el país de África con una legislación más avanzada respecto al colectivo LGTBI, pero que también había sido un logro poder reunir a este grupo de escritores para hacer un libro de temática LGTBI. El libro ha llegado ya a su segunda edición, lo que le consolida como uno de los éxitos de la editorial temática LGTBI. Además recibió en junio de 2014 el premio a la mejor antología en la vigésimo sexta edición de los Lambda Literary Awards. La mayor parte de los lectores que nos han hablado de los deseos afines han incidido en que muchas de las historias les han emocionado, que es una de las cosas que sí que creemos que la literatura es una de las funciones de la literatura, que la emocionaba hasta las lágrimas, incluso algunos relatos. Y también eso, que habían conocido una realidad del continente africano diferente a la que ellos tenían un poco en mente. Hay bastante diferencia entre autores sudafricanos y autores de fuera de Sudáfrica. Hay autores de Uganda, de Nigeria, de Zimbabue, también. Pero incluso dentro de los autores de Sudáfrica, por una parte, es un libro que te provoca muchas preguntas y que refleja una realidad muy contradictoria. Por una parte, la situación está más normalizada, pero siguen existiendo problemas de clases sociales, conflictos raciales. Es decir, una constante del libro es que el tema LGTB es un punto de partida para abordar otras muchas realidades. Hay dos escritoras que escriben con pseudónimo, también hay escritores que viven fuera de sus países de origen. Y hay un poco de todo. Hay escritores que reflejan realidades muy duras, que también se centran duras y violentas, se centran en periodos de guerra. Otros que hablan sobre lo difícil que es por parte de la familia aceptar la homosexualidad de sus hijos. Otro de los temas recurrentes de los deseos afines es el descubrimiento de la primera experiencia sexual. Es un libro que abarca muchas, muchas temáticas, tiene muchos matices, muchos registros diferentes y eso lo hace muy rico. Y de ahí que rompe un poco con la imagen preconcebida que tenemos de África como un país. África pensamos que es un país uniforme, homogéneo, en el cual solo hay guerra, solo hay hambruna, solo hay violencia. Y sí, es un aspecto de la realidad africana, pero quizás esa realidad africana es mucho más rica y más compleja. La editorial Dos Bigotes trabaja desde sus inicios, en octubre de 2013, para visibilizar la literatura de temática LGTB de calidad y comprometida, pero dirigida a toda la población. La buena literatura interesa a todo tipo de lectores. Si yo me puedo emocionar leyendo Madame Bovary, ¿por qué no un lector retroexual se puede emocionar leyendo El lenguaje perdido de las grúas, de David Levitt, por ejemplo? Al final es cuestión de buenos libros y pensamos que, como editorial, ofreciendo un buen libro, o lo que nosotros consideramos que es un buen libro, otro buen libro, al final consigues un poco superar lo que viene siendo la barrera natural de tu editorial para llegar al máximo número de lectores. Gracias. 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 Gracias.